Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas Pero no hay nadie que te entienda como yo Y tú, aunque no digas nada, sentí en tu boca pintada la miel Que a veces se te mezcla con dolor No quiero que cambies, soy nada por mí Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero Y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Tú tienes eso que motiva mis mañanas Tú siempre me levantas y no tengo ganas Tú me haces bien Y yo a ti también Contigo voy rozando siempre lo prohibido No intentes evadirme, no tiene sentido Esto no es ganar Esto no es perder No quiero que cambies, soy nada por mí Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero Y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa Siento que muero Mátame, lentamente, mátame Con uno solo de tus besos, soy tu preso Y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies Mátame, lentamente, mátame Con uno solo de tus besos, soy tu preso Y en cadena perpetua me amarro a tus pies Esa mujer, esa mujer me mata Cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa Me vuelvo loco yo Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer, esa mujer me mata Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa Siento que muero